Y lo digo con la mejor intención, o sea, yo leo estos libros y digo si esto... A ver, cuéntame a mí mi libro también para mostrarlo si quieras. A ver, aquí está. Que así nomás tú te estás llevando raja y yo... No, 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 yo siempre trato... Échale, échale, dale, dale, dale. No, déjalo, 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 si no, si esto queda corte. Luego me andan criticando que no les hago caso. Adelante, échale, dos minutos. Dos minutos. Presentan los documentos del registro de la propiedad pública de Guanajuato. Dice, los dueños de las propiedades que usted dice no son mías, si son, según este documento, de Marta Azagún de la estancia. ¿Cuál habla claro? ¿Cuál propiedad? De la estancia. Marta Azagún no tiene propiedad en San Carlos. Pero eso lo dice el documento, son falsos los documentos que han publicado. A ver, hazme bien la pregunta, por favor, porque... El registro público, no, el registro público de la propiedad de Guanajuato, el presidente Fox, dice ese documento. Yo no sé si el documento es falso y si no, le invito a que demande a esta persona. En este momento no era de ella. Marta tiene una hectárea en la estancia, José, mi hermano, tiene diez hectáreas en la estancia y hay otros propietarios en la estancia. Lo que te reto a ti es no andar enseñando mentiras. No, no, no. Yo no sé si eso mentira, por eso se las pregunto a usted. Lo que te reto a ti es averiguar las cosas de manera directa. Y el registro público de la propiedad dice que sí son de usted. Claro, yo tengo muchas propiedades. Usted negó, dijo que no eran de ustedes los ranchos. Usted lo dijo que no eran. ¿Tú no tienes propiedades? Sí, sí tengo propiedades. Ah, qué bueno, qué bueno que te va bien. Yo te vuelvo a decir, y le he dicho a todos los mexicanos, lo que tengo ahí está. Y si no, te tendría yo que llevar mentiroso y calumniador a ti. Yo no lo estoy acusando a usted. Sí, lo estás acusando a usted. No, discúlpenme. Yo no lo estoy acusando a usted. Ese es el clásico para rentar la piedra y esconder la mano. Usted quiere una entrevista suavecita. Él es un mal entrevistador. Bueno, usted no es un mal entrevistador, pero pues entonces mismo que lo vamos a hacer. Disculpe, y ojalá lo saques con tu audiencia. No, por supuesto que lo vas a decir. No, yo no estoy mintiendo. Le estoy preguntando de gente que lo ha acusado a usted. Dijiste que Marta era dueño. Eso dice los títulos de... No, no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que usted responda que ahí lo dicen. Yo le digo en su cara que usted me está acusando de algo falso. Yo no lo estoy acusando a usted. Lo están acusando en estos libros. Amigos, como siempre, viejito. Y no uses el tiempo de tus gentes, de tus clientes, de esta manera. Bueno, no use al país para no responder a las preguntas que le estoy haciendo. Gracias. No, pues está bien. No, discúlpenme. Le estoy preguntando. Es un vulgar. Bueno, está bien. Gracias. Adiós. Gracias. Ámenos. ¿Ya ves para entrar aquí? Bien. Gracias. Yo no le agradezco. No sé para qué me traen aquí para eso.